el ciclón bomba causó graves daños en california muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info o y traemos noticias de último momento el famoso ciclón bomba el cual comenzó a tener un poco de sonido en los últimos días ha provocado deslizamientos de tierra inundaciones y cortes de energía en el estado de california una poderosa tormenta denominada ciclón bomba ha provocado deslizamientos inundaciones en el norte de california se informaron inundaciones en toda el área de la bahía de san francisco con fuertes vientos que derribaron postes de energía y dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad se esperaba que cayera hasta 10 pulgadas de lluvia en costa oeste según lo que comunicaba el centro de predicción meteorológica el ciclón se produce después de la temporada de incendios forestales más concurrida de la historia de california que ha aumentado las amenazas de inundaciones repentinas se ha reportado varios deslizamientos de tierra en las 230 mil 679 hectáreas ennegrecidas por dixie fire en las montañas de la sierra nevada al noroeste de san francisco en el área de california central dañada por el incendio creek de 2020 y los servicios de emergencia han emitido advertencias de inundaciones para áreas como el condado de marín justo al norte de san francisco también se espera nieve en las elevaciones más altas es un sistema de tormentas bastante impresionante está sucediendo ahora y continuará hasta el día de mañana estará desplazándose gradualmente hacia el sur a través del centro de california entre esta noche y mañana el mismo sistema de tormentas también azotó los estados de oregon y washington causando más cortes de energía que afectaron a decenas de miles de personas dos personas más perdieron la vida cuando un árbol cayó sobre su automóvil en el área metropolitana decir amigos dejen sus opiniones en la caja de comentarios por favor recuerden tomar precauciones si se encuentran en las áreas afectadas por este ciclón de bombo génesis sin más que decirles no olviden suscribirse darle like activar la campanita y mantenerse activos en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo